Amigos de Plano Informativo, estamos súper contentos el día de hoy porque nos visita en el estudio de Plano Informativo, Pablo Mada. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Pablo viene a platicarnos con nosotros, a compartir un ratito con nuestros amigos de Plano Informativo y por supuesto a platicarnos de este nuevo sencillo que está presentando ¿Por qué estás llorando, Pablo? ¿Por qué estás llorando, baby? Sí, es una canción que tuve la fortuna de grabar en Colombia con Pablo Uribe que es productor de muchos exponentes de la música urbana hoy en día como J Balvin, como Maluma, como muchísimos otros, como Piso 21, Pasa Bordo que son bandas y artistas de gran renombre Tuve la fortuna de poder ir a grabar para allá un concepto urbano un concepto que yo no quería dejar de lado, ese lado pop que siempre he manejado en todas mis canciones entonces llegamos a Colombia, hicimos un... es como a una canción pop le metimos un poco del género urbano y salió un pop urbano que me encantó que es algo que me gusta mucho porque no deja de tener lo que a mí me gusta en la voz de poder explayarme haciendo lo que más me gusta que es cantar pero también por el otro lado está ese ritmito urbano que obviamente nos hace como mover el piecito Oye Pablo, pero qué fue lo que te llevó como a recorrer este camino, ¿no? Como tú nos comentabas, tú ya venías manejando baladitas, canciones pop o una cuestión un poquito más tranquilita Sí ¿Qué fue lo que así te impulsó? Descontrol, ¿no? ¿Qué fue lo que te prendió a ti esa curiosidad, no? De explorar otros géneros y llegar a la música urbana Pues mira, yo desde muy chiquitito escucho baladas Uno de mis artistas que yo siempre he seguido es Enrique Iglesias o Ricky Martin Una vez que fui creciendo me gustó mucho, bueno, la música de Calimba, de Río Roma Siempre me quería con el lado pop, el lado de baladas, el lado así como romántico Pero quería que la gente me conociera por el hecho de que yo puedo cantar Pero quería sacar eso de mí, o sea, ese lado de balada mío Y llegó un momento en el que estaba en el estudio y me dijeron Oye hermano, pero tú tienes una voz como mucho más, ¿cómo se puede decir? Más alegre como para cantar baladas, ¿no? Entonces dije, pues vamos a intentar un latin pop Que fue cuando salió tan perfecta Y una vez que salió tan perfecta, digo, que me escucharon en cola y me dijeron Oiga, parche, usted tiene una voz como para algo más acá, ¿no? Entonces, vamos a probar suerte ya Entonces fue como que fui investigando y metiéndome en cada género Para terminar en este que es el pop urbano Que me gusta mucho, que fue súper divertido grabar Que me llena de muchas cosas que puedo decir Lo que quiero decir y que digo que le da este beat Como sabrosón, ¿no? Que a la gente le gusta Oye, bueno, tú naciste en Argentina Pero te criaste en México Yo soy mexicano Eres mexicano Sí Entonces realmente en la cuestión de tu música, de tus gustos Finalmente no tienes como tanto background de cuestión argentina O sea, ¿te has orientado más hacia la música en México? Latina, sí, bueno Bueno, he escuchado toda la vida música de todos lados Digo, uno de los grandes exponentes argentinos es Diego Torres Que lo respeto y digo que es un artista Que también lo escucho también desde muy chiquitito Pero creo que siempre me gustó más los exponentes de aquí Y solamente desde los ocho años que estoy aquí en México Pues siempre escuché música mexicana Oye, y platícanos Yo creo que a todo el mundo le interesa saber Porque tú eres un chico joven En 25 años, ¿verdad? Un vacabito Es súper pequeñito Y bueno, es súper interesante para la gente Por supuesto, para tus seguidores Para la gente que aún no te conoce Saber cómo fue que te iniciaste en el mundo de la música Yo creo que es una parte muy interesante siempre para los fans Saber en qué momento de la vida te diste cuenta Yo quiero ser cantante Pues, bueno, esto fue a los 16 años más o menos Yo estaba, bueno, yo desde siempre jugué a fútbol Como bueno, argentino jugaba fútbol Este, pero a los 16 pues con eso Yo ni sé, o sea, quería seguir estudiando También quería trabajar Y ya no me daba chance de también incluir el fútbol Entonces yo creo que lo dejé un tiempo de lado Y mientras lo dejaba de lado Pues me empecé a meter en toda esta cuestión musical Empecé a escuchar muchos artistas y así Y pues siempre tuve esta espinita De querer ser artista, de querer cantar Y yo creo que hasta los 16 se me dio Obviamente por el hecho de no controlar mis tiempos Que ahora es la música la que controla todo mi tiempo Porque ya no tengo O sea, gracias a Dios, el año pasado acabé la universidad Y pues ya obviamente ya trabajo en la música Entonces, digo, este sueñito que yo tenía Se volvió ya mi vida Y estoy mega feliz Y cuando no estás haciendo música Cuando no estás trabajando ¿Qué le gusta hacer a Pablo? Ir al gym Me gusta jugar a Xbox Me gusta juntarme con mi amigo Con mi amigo que se llama David Jiménez Que él también está dentro de este equipo De Pablo Maba De todo el proyecto No sé, me gusta estar con mis perros Soy muy... me gustan todos Bueno, tengo seis perros Y creo que todos han sido rescatados O de alguna situación extrema Entonces me gusta mucho estar con ellos Soy una persona más como de casa Yo creo que no soy tanto de salir a reventarme O algo así Yo creo que disfruto mucho estar en mi casa Ver una buena peli Ir al gimnasio, estar con mis amigos Mi familia Que también que los veo muy poco Entonces aprovecho todas esas situaciones Cuando no tengo nada que hacer Para hacerlo Perfecto Oye, y por ejemplo Ahorita estás presentando este sencillo Pero fuera del aire nos estabas platicando Que dentro de un mes vienen sorpresitas nuevas Platíquela a la gente de Planemos Sí, bueno, dentro de un mes O más o menos estamos planeándolo Apenas estamos en el estudio Estamos grabando nuevo material Y pues más o menos dentro de un mes Estaremos ahí como empezando a lanzar nuevas cositas Y a principios del próximo año Igual Dios quiera un disco Bueno, pues perfecto Por último, ¿dónde te pueden escuchar? Redes sociales Si la gente quiere saber más de ti ¿Dónde lo puede encontrar? Claro que sí Pues mira, pueden descargar todas mis canciones Estamos en todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, Deezer Bueno, descargar mis canciones O escucharlas en streaming Y pues obviamente también me pueden seguir En todas mis redes sociales Estoy como arroba Pablo Maba En Instagram y Twitter Y Pablo Maba O Así todo junto Pablo Maba O en Facebook Y Pablo Maba Oficial con doble F En YouTube Donde próximamente subimos Perfecto Pues ahí lo tienen amigos de Plan Informativo Pablo Maba Que trae muchísimas sorpresas para nosotros Algo que no se pueden perder Búsquenlo en sus redes sociales Y por supuesto No se olviden de visitar También nuestra página www.planinformativo.com Buscarnos también En todas nuestras redes sociales Y suscribirse a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!